Consolidar los negocios, dinamizar la economía en los hogares del Departamento de Masaya. Son parte de los lineamientos estratégicos que implementa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Ministerio de Economía Familiar con la entrega de préstamos a productores. Estos financiamientos están siendo otorgados a través del Ministerio de Economía Familiar con el propósito de fortalecer sus pequeños emprendimientos y por primera vez en este año 2020 estamos financiando a un grupo de productores para la siembra de primera en los rubros de producción de frijoles, maíz, arroz, yuca y quequisque. Pero también tenemos un grupo de emprendedores de la zona de Masaya que están siendo capitalizados para fortalecer sus talleres de procesamiento, fabricación de dulces y panadería. 65 productores se han beneficiado con préstamos por el Ministerio de Economía Familiar en el mes de junio mejorando la producción con calidad. Que nos dan la oportunidad de hacer siembra y salir a comercializar. Bueno, gracias a Dios puede caer bien y más que todo para hacer un horno, levantar más la economía del pan. No, nunca, hasta ahora con nuestro gobierno que tener. Bueno, me parece que es algo muy bueno que nuestro gobierno nos está dando, la oportunidad que avancemos, que trabajemos para el mantenimiento de los hijos, de la familia. Y a mí me parece que es algo excelente que el comandante está haciendo. Les informó desde el departamento de Masaya con imágenes de Ale Girón Zúñiga, Carla Sáenz, Padilla, Multinoticias.